¿Vale? ¿Vale? ¡Espérate! ¡Ah! Ponte aquí vieja, aquí yo te agarro No, no, dale bien Espérate, así estaba bien hijo, espérate Llega, llega, estaba viendo lo que ponemos Llega el trolero y se me hace el trolero ¿Cómo venía el trolero? Acá desde el lado de este lado Viene el trolero Y estaba Mela ahí arriéndose, acá anda cuenta Estuvo riendo con el callazo Ah, venía el trolero con... Pero seguía riéndose Mela ¡Adiós! No, y luego todo riendose ¡Así le hice el bato! ¡Así le hice el bato, tú crees la tira a Leon Y luego le hago... Así le hizo... Le da una flor para mi amor y lo hace Y luego la otra la agarrena Y luego le hace... ¡Aaaaaaah! ¡Que lo mames! ¡Que lo que, wey! ¿De que se te la de pedo, o qué? Y le llega el tío, el green channel. Y le dice, ¿tú era la que le hiciste de pedo a Nayeli o qué? Y yo le dice, no, esperate, calmado. Y le dice, chale, mano. Te alivianas o te alivianos. Vente, pues. Chale, que le dice la otra mano. Pero como decía la morra, quítame la quítate. Quítame la quítate, quítame la quítate. ¡Lle va a caer! ¡Lle va a caer! Llega la big mama y le dice, ¡Dáeme la chiquita! Y le dice la otra mano. No, no, pero Nayeli agarró de su, y luego Nayeli, ¡eh, eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡A ver, Nayeli! ¿Qué pasa? Si no te lo insolvues, estás mejor tomando 12 más 2, más 6. Ni que fuera tan fácil. Oye, esta madre ya se me acordaba de las hechos, pero... Hey, reprobé los 2 exámenes, no entré a 4 clases, y pasé con 6.7. ¡Yuuuh! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Si le dan algo! ¡No, no! ¡No, no! 6X al cuadrado más 48, ¿cuánto es? ¿26? ¿Al cual lado más 48? ¡Ah, no! ¡Cuadrado más cuadrado, bonita! ¡Ándale, Julián! ¿Dónde estás viendo? ¡Yo creo que eso no tiene verdad! 48, 47, 49, 46... ¡Ah, no! ¡49! ¡60! ¡50! ¡53! ¿Qué es el C4? ¡No, no! ¡60! ¡No, no, no! ¡6Y! ¡9Y! ¡3D9Y! ¡C4Y! ¡C4Y! ¡4Y! ¡4Y! ¡7! ¡6X! ¡4Y! 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 ¡5Y! ¡4Y! ¡5Y! ¡4Y! ¡8Y cuánto es? ¡No, no, no, no! aquí dice, cierto novia, 6 por 4 más 48 igual a 6 estás mal cero, cero la regresamos la primero a ver 6, 3 más 10 6y, 9y estructura 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 socioeconómica de México en inglés se dice no, no se rían, si no quieren aprender salganse por favor fuera, fuera fuera, fuera, fuera open se dice open por horario horario, ya no puedes defenderlo introducción a la estructura socioeconómica no, ese ya lo dije, va a ver, ¿qué dice? traducción a la socioeconómica no, pero en inglés México modelo neoliberal y tendencias de cambio socioeconómico en México es modem 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 ayer por la tarde en caliente en caliente y que no lo alcanza en mi liebre norteña se ve allá vive luna 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 ¡Suscríbete al canal!